Bienvenido comandante Vamos 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 Están atacando a nuestros aliados 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 Nos vendría bien un poco de ayuda Están atacando a nuestros aliados 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mejora completada! ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde están las fuerzas? 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 ¿Quieres estarán las fuerzas? ¿Dónde está mi reforzación? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! Estamos de acuerdo a nuestros aliados. Leja investigación completada. ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! NOS VE Están ating Para muchos aliados. ¡No, no, no! Están atacando a nuestros aliados. Están atacando a nuestros aliados. ¿Dónde están mis refuerzos? Mejor están atacando a nuestros aliados. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Están atacando a nuestros aliados. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 Están atacando a nuestros aliados. Están atacando a nuestros aliados Están atacando a nuestros aliados Mejora completada Están atacando a nuestros aliados 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 Mejora completada Están atacando a nuestros aliados 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 Están atacando a nuestros aliados. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!